Y en la ciudad bonita Si voy a tomar los tragos Tengo que hacerlo en mi casa Porque si salgo a la calle La puerta a mi me la tranca Porque si saco a la calle La puerta a mi me la tranca Mamá me la tranca Mamá me la tranca Mamá me la tranca Mamá me la tranca Johnny Arcoaga Este es el ritmo incomparable De la renovación vallenata Con Fran Velázquez y Dani Morales Oye Fran Como dice Ernesto Y los demás ¡Que se coje! La dulce manera de viajar Ahora me voy a cantar Me voy a ir de mi casa Yo no creo que mi mujer La puerta a mi me la tranca Yo no creo que mi mujer La puerta a mi me la tranca Mamá 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 me la tranca Oye Johnny No le tranques la puerta a Johnny Mamá me la tranca Mamá me la tranca Mamá me la tranca Mamá me la tranca O dile a la gocha que la abra Me voy